Y es así que el reconocimiento del público, ahí si no hay payola, ni hay chayote, ni hay nada, aquí a terreno firme, ¿cómo te sientes? Ay, muy agradecida, por ejemplo, siempre es muy linda conmigo, de verdad eso no tiene... para mí. Nosotros te conocemos desde que no existía el WhatsApp, imagínate, ¿cómo ves tu carrera ahora a cómo la veías en ese momento? Y con el... como tanto desde que tengo memoria de... es diferente, creo que las redes apoyan bastante, de los cantantes, pero la verdad es que... si haces lo que te ha gustado. Pero como ser humano has sentido un climaterio, ¿cómo has sentido tu carrera artística? La verdad es que ahorita siento que estoy un poco tranquila, porque trabajo en la lista apenas y estoy regresando a cantar. De nuevo vamos a trabajar en la lista, es por eso estoy feliz, pero estoy empezando en la lista. Pues enhorabuena y vamos a seguir tus pasos.